No quiero volver, no quiero seguir Si tú para mí no puedes sentir Lo que siento yo, solamente yo Enregué tu amor, a cambio de nada Pura fantasía, vuelvo a ser Mentir, la dosis, Dios te quiere Así que contigo, volveré ya no quiero No quiero volver, no quiero volver contigo Tan solo yo amé, nunca fui por ti correspondido No quiero volver, ya no escucharé tu voz cuando llames Fingiré que ya de ti me olvide, no, no quiero volver No quiero volver, no quiero impedir Que tu corazón, a mí a quien prefieras Eso se acabó, tu tiempo creyó De quererte más Mejor digo adiós, no quiero volver, no quiero volver contigo Tan solo yo amé, nunca fui por ti correspondido No quiero volver, ya no escucharé tu voz cuando llames Fingiré que ya de ti me olvidé, no, no quiero volver No quiero volver, ya no quiero volver, ya no quiero volver ¡Gracias!